Hola amigos, buenos días. Me acabo de despertar, me veo horrenda ahorita, una disculpa, pero este es mi primer vlog y estoy emocionada. No sé bien qué decir, no sé bien cómo hablar. Les voy a ir enseñando qué hago hoy en el día y sí, nos vemos ahorita. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegué a comprar las cosas. Primero voy a ver para Eugenio porque siento que es lo que más me urge. Pero estoy viviendo en una tienda donde dan muchas cosas de Navidad y como era de esperarse ya no hay nada. O sea, siempre estaba lleno de cosas de Navidad, pero creo que ya no hay nada. Vamos a ver si encuentro algo. A ver, voy a preguntar que si todavía tienen cosas de Navidad. Realmente creo que sí, realmente creo que no. Creo que ya encontré algo que le podría comprar a mi novicín porque está padre. Miren, es funcional, navideño y chistoso. Son unos boxers temática navideño. Están bien chistosos. Entonces voy a seguir viendo opciones. Si encuentro algo mejor, pues le compro eso, pero voy a ver qué onda también. No sé si había dicho, pero él quería unos Hot Wheels. Y pues eso voy a hacer ahorita, ¿ok? Bolsa asegurada. Aquí la tengo. Espero que igual le guste, yo creo que sí. Espero que le quede, yo creo que sí. Este porque no había talla grande porque dije mejor que le quede grande a que le quede apretado, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a llevar una grande. Pero no había grande. Bueno, si es que chequeé bien, no había grande. Entonces me terminé llevando mediano y pues nada. Bueno, ya acabé todas mis compras oficialmente. Llegando a mi casa voy a hacerles un haul de todo lo que compré. Me muero de hambre. Se supone que hoy voy a salir con mi novio y vamos a ir por Donas. Pero no sé si eso sigue en pie. Espero que sí. Entonces llegando a mi casa le voy a marcar y le voy a preguntar por qué yo quiero ir. Los veo ahorita. Ok. Ya llegué de mis compras. Ya estoy en mi casa. Tengo mucho sueño. No sé por qué de lo nada me doy un sueño, pero... Igual ahorita voy a salir. Entonces a ver qué hago con mi sueño. Pero bueno. Les voy a enseñar que compré más o menos. La verdad, mis regalos no son tan padres. Tengo muy poco presupuesto. Un presupuesto muy corto. Entonces pues ni modo. Pero les voy a enseñar lo que compré ayer. Que también fui a comprar cosas. Entonces... En H&M compré... Estas calcetitas. Calcetitas porque dijo que... Quería unas. Y... Este cargador... De iPhone. Bueno, de iPad. Para mi papá. Muy poco interesante. Esa es la primera bolsa. Según la bolsa. La compré a mi hermano. Una bufanda. No sé por qué. Se me ocurrió una bufanda. Pero dije... Bueno, pues le voy a dar una bufanda. ¿Por qué no? Y ya está más larga. Pero pues está aquí como que... Junta de aquí. No la puedo separar. Este... Que no se me va a olvidar quitarle el precio a todas las cosas. Porque... Todo tiene precio todavía. Y ya por último. H&M. Ah! Me faltó una parte del regalo de mi mamá. Esto no lo compré en H&M. Lo compré en un lugarcito donde venden así cositas. Le compré puras gomitas y... Cacahuates enchilados a mi mamá. Porque le encantan. Entonces lo voy a dar las calciertas junto con esto. Y ahora sí. Esto sí es de H&M. Se lo compré a mi novies. Y vean esto. Me encantaron. Bueno, la luz está muy mala ahorita. Ah, sí. Perdón por la luz. Pero es que ya es tarde. Unos boxers. Temática navideño. Aquí no se ve en cámara. Pero estos son verdes. Estos son rojos. Y estos también son verdes. Pero listos también. Padres navideños. Y dije, pues ¿por qué no? Le voy a dar eso. Ya. Eso es todo. Ahorita... No sé qué plan. Porque yo tenía planeado ver a mi novio antes de ir a la posada. Porque vamos a ir juntos. Y ya son las 6. La posada de Spunks es como las 8. Ocho y media. Entonces les voy a enseñar mi outfit que tengo para la posada. Se los voy a enseñar. Terminé optando por esta opción. En los zapatos me pondré estos. Creo yo. No tengo botitas y no me pondría botitas. Pero me pondré estos. Y no sé si dejármelo así. O doblármelo tantito. Tipo así. Creo que se ve mejor así, ¿no? Sí, creo que sí. Y... Tengo que ver si ponerme en medios o no. Porque mi mamá me dijo... ¡Va a ser mucho frío! Y yo... Ok. Entonces tengo la opción de ponerme estas medias. O no ponérmelas. Y así... Se ve con medias. No sé qué se ve mejor. Para el frío pues es mejor con medias. Pero... No lo sé. No sé qué pensar. Me voy a ver en el espejo completo. Espérame un segundo. Hola. Ya es otro día. Ya pasó la posada. Y me acabo de dar cuenta que no grabé ya nada. No grabé... Nada en la posada. No grabé... Un cierre. Ya no grabé nada. Al final... Este... Pues... Todo bien. Me puse ese outfit. Subí un TikTok arreglándome. Maquillándome y todo. Para que lo vean. En esa posada. Y pues nada. Eso es todo. Muchas gracias por... Por ver este blog. Espero que se lo vean. De verdad. De verdad. Yo espero no quedar como una payasa. Subiendo blogs. Y que nadie lo vea. Porque qué oso. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Si lo viste completo hasta aquí. Y... Nada. Nos vemos. Bye.